Su presencia es intangible. Su poder es inimaginable. Es la hora de jugar. ¿Tenéis miedo de satán? Deberíais. ¡Sacadme de aquí! ¡Sacadme de aquí! Joshua Leonard, el proyecto de la bruja de Blair. El diablo se alimenta de inocencia. ¡Es hora de jugar! ¡Es hora de jugar! ¡Sacadme de aquí! ¡Sacadme de aquí! ¡Sacadme de aquí! ¡Sacadme de aquí!